Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Forever. Hoy os traigo este pequeño tutorial que vamos a hablar sobre el navegador Google Chrome y una de sus características que es más que interesante y que es una gran alternativa a otros navegadores como Google Firefox. En esta ocasión vamos a aprender a añadir de forma independiente una página web o una web app en nuestra barra de tareas o en nuestro escritorio facilitándonos de esta manera a través de ventanas independientes el poder acceder a dicha web app o a dicha página. Bueno, pues como siempre, si estáis interesados, ya sabéis, acompañarme. Esta característica de Google Chrome puede ser muy útil a aquellos de vosotros que os gusta tener la interfaz del escritorio limpia de íconos. Esta característica es muy útil porque en muchas ocasiones muchas de las web apps que visitamos no disponen de una aplicación para poder instalar en nuestro sistema operativo. Gracias a esta característica de Google Chrome podremos añadir un ícono a nuestro escritorio e incluso a la barra de tareas para poder acceder de forma totalmente independiente y sin barras de herramientas ni nada que se caracteriza del navegador Google Chrome. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador Google Chrome por nuestra página que tengamos por defecto. Acto seguido nos vamos a ir a una nueva pestaña pulsando en esta sección. En la descripción del vídeo os voy a dejar una dirección que vamos a pegar en la barra de direcciones. Es esta que veis aquí, Chrome Apps, y le vamos a dar a Enter. Y nos va a abrir por la pestaña de aplicaciones que tengamos en nuestro navegador Google Chrome y las que nos vienen por defecto. Ahora lo que vamos a hacer es ir a visitar una página web o una web app. Una web app no es nada más que una página web que nos ofrece un servicio y que este servicio no necesita tener una instalación en nuestro sistema operativo. En este caso vamos a hacer el ejemplo con mi fan page del canal. Cuando estemos en la página web app lo único que tenemos que desplazarnos es a la parte de la derecha y nos vamos al menú y vamos a elegir más herramientas. En más herramientas vamos a ir a añadir a la barra de tareas. Se nos abrirá esta ventanita y aquí podemos modificar el nombre que queramos poner a nuestro acceso. Y sobre todo marcar la casilla abrir como ventana. Vamos a pulsar en añadir. Tras unos segundos nos vamos a dirigir a la pestaña de aplicaciones que hemos abierto anteriormente y como veréis ya nos aparece aquí. Ahora para añadir la web que hemos creado, que es esta que veis aquí en nuestro escritorio, vamos a situarnos encima, pulsaremos botón de la derecha y nos vamos a dirigir a crear accesos directos. Automáticamente se nos abrirá esta ventanita. Mi recomendación es que dejéis solo marcada la casillita del escritorio, ya que en ocasiones, aunque dejes marcada la de fijar a la barra de tareas, no se queda marcada. Y lo haremos a través del acceso directo que se creará en el escritorio y así dejaremos de tener ese pequeño inconveniente y estará solucionado de la misma manera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle en crear. Esperamos un segundito y minimizamos. Como podéis ver, se ha creado aquí un acceso directo que nos dirigirá a la web que hemos creado. En este caso es la fanpage mía de Facebook. Ahora, para crear un acceso directo en la barra de tareas, vamos a pulsar botón de la derecha sobre él y nos vamos a ir a anclar a la barra de tareas. Cursamos y automáticamente nos aparece en la barra de tareas. A mí me gusta tenerlo en la barra de tareas y no tenerlo en el escritorio para tenerlo totalmente despejado. Pues ahora elimino este acceso directo y me quedo con el de la barra de tareas. Ahora, para que veáis que son ventanas totalmente independientes, lo que voy a hacer es minimizarla, ponerla de un lado y luego vamos a elegir el navegador web Chrome. Como podéis ver, tengo las dos ventanas abiertas y así podríamos tener cuantas web apps o páginas web que quisiéramos en nuestra barra de tareas y en el escritorio. Antes de continuar, debo deciros que esta característica de Google Chrome sirve tanto en Windows 10 como en Windows 8. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero en esta ocasión sí que vamos a utilizar una web app como es la de Evernote. El principio es el mismo. Vamos a dirigirnos al menú de configuración, nos vamos a Más herramientas y vamos a dar en Añadir a la barra de tareas. Una vez estamos ahí, nos va a aparecer el nombre que podemos configurar a nuestro autor. Y vamos a recortar. Importante, dejar marcada la casilla Abrir como ventana. En este paso, cuando le demos Añadir, si nos fuese bien el acceso directo y se nos fijase en la barra de tareas, al darle en Añadir tendría que aparecernos. Si no, os tendremos que hacer el mismo modo que os he enseñado en el ejemplo anterior. Vamos a pulsar en Añadir. Esperamos un segundito a ver si se nos añade. No, no se nos añadió. Pero bueno, igualmente en la sección de Aplicaciones nos habrá aparecido Evernote en la web de Evernote. Ahora vamos a seguir los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Nos vamos a situar sobre el acceso que queremos crear. Botón de la derecha. Y nos vamos a crear accesos directos. En el caso de que no nos haya aparecido en la barra de tareas, simplemente le vamos a dar en Escritorio. Si nos ha aparecido ya en la barra de tareas y no queréis que os aparezca en el escritorio, pues simplemente dejáis fijar a la barra de tareas para que se quede fijo ya y no tengamos que hacer nada más. Pero en este caso, como no nos aparece, vamos a hacer al revés. Vamos a dejar el del escritorio, vamos a quitar el de fijar a la barra de tareas y vamos a dar en Crear. Vamos a minimizar y en el escritorio tiene que haber aparecido, como aquí veis, un acceso directo a la web app de Evernote. Ahora, para fijarlo en la barra de tareas, como en el ejemplo anterior, botón de la derecha sobre el icono y nos vamos a anclar a la barra de tareas. Si todo está correcto, nos aparece el icono de Evernote en la barra de tareas. Y ahora ya para ir terminando, para aquellos de vosotros que os canséis de tener estos accesos directos o no os gusten, os voy a enseñar cómo eliminarlos completamente. Para eliminar el del escritorio, vamos a pulsar sobre el icono que queremos eliminar el botón de la derecha y nos vamos a ir a Eliminar. Para el de la barra de tareas, tres cuartos de tareas. Botón de la derecha sobre el que queremos eliminar y Desaclar de la barra de tareas. Pero con esto todavía no hemos finalizado. Ahora nos vamos a ir al navegador y vamos a entrar en la pestaña de Aplicaciones. Y volvemos a hacer lo mismo. Botón de la derecha sobre el icono que queremos eliminar y damos en Desinstalar de Chrome. Nos aparecerá esta ventanita y le damos en Eliminar. Ahora ya tenemos eliminados por completo tanto la aplicación a través del navegador como los accesos directos en el escritorio y en la barra de tareas. Pues nada amigos, ya hemos llegado al final del tutorial. Como siempre, espero que os haya agradado, que sea de vuestra utilidad y nada. Si tenéis alguna duda o algo, ya sabéis, podéis dejarlo en los comentarios del vídeo. Bueno, pues hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!